Estamos aquí, en esta clase de pilates, así que subimos brazos arriba, estiramos fuerte ahí, muy bien, venga, y bajamos todo el cuerpo para abajo, eso es, hasta abajo, perfecto. Subimos otra vez, espacio, estiramos brazos arriba, miramos al frente, muy bien, y despacio, fuerte para abajo, eso es, estiramos brazos abajo, deja la cabeza colgando, subimos despacio, venga, arriba, muy bien, bajamos, brazos alineados con la cabeza, tomamos el suelo y arriba, eso es. Brazos ahí, muy bien, bajamos, estupendo, última, arriba, y subimos los brazos hacia arriba, todo lo que puedas, muy bien, baja despacio, brazos por detrás, hasta abajo, ¿vale? Movemos los hombros. Muy bien, perfecto, juntamos los pies, una mano arriba, la otra para abajo, dejo caer la cabeza, aguantamos ahí, eso, aguanta un poquito más, perfecto, cambiamos, al otro lado, aguanta, aguanta, muy bien, cambiamos, cambiamos, aguanta, aguanta, perfecto. Volvemos a bajar abajo, bajo todo lo que pueda, y aguantamos ahí un poquito, ¿vale? hasta donde llegue, cabeza colgando, eso es, estiramos un poquito las rodillas, subimos los hombros para atrás, perfecto, separo un poquito los pies, llevo una mano por detrás, y la otra por encima, estiro hasta un lado, todo lo que pueda, sobre G, ante lo posterior, cambiamos, llevo el otro por arriba, solo hacia un lado, no hacia delante, aguantamos ahí, todo lo que puedas, un poco más, cambiamos, un brazo por detrás, mirate donde tengo la mano, el otro por arriba, el otro por arriba, baja todo lo que puedas, eso, cambiamos, gira, eso es, la mano por aquí, la otra por encima, giramos, eso es, vale, volvemos, vamos para atrás, sopla, muy bien, perfecto, pies un poco más separados de la cadera, llevamos manos hacia delante, y bajamos, estiramos del todo, las plantas de los pies en el suelo, aguanta ahí, muy bien, apoyamos las manos en un lado, estiro la pierna, vale, y voy a apoyar las manos en el centro, vale, aquí vamos a notar cómo estira toda la pierna, la pierna que está flexionada apoya la punta del pie, vale, hoy vamos a hacer una clase bastante dinámica, vale, con más movimiento, vale, para cambiar de pierna, apoyo las dos manos a la pierna flexionada, vuelvo, vale, cambio de pierna, estiro, vale, aguantamos ahí, estira fuerte la pierna, muy bien, ponemos las manos en el centro, y estiramos ahí todo lo que puedas, la planta, la punta del pie que te mide hacia ti, rodilla completamente estirada, y esta rodilla flexionada, vale, muy bien, para volver al punto inicial, flexionamos, vale, y volvemos a ponernos de cuclillas, vale, vamos a estirar la cadera todo lo que podamos, vale, perfecto, aguanto ahí un poco, y otra vez, apoyo sobre un lado, el otro, estiro, vale, ponemos la espalda más recta, peso sobre el centro, sube la punta del pie, aguanta un poquitín ahí, volvemos a un lado, apoyo el pie, cambio al otro, estira, muy bien, aguanta ahí, perfecto, aguantamos en esa posición, pongo las manos en el centro, estiro bien, eso es, nos estira muy bien la pierna, volvemos al centro, apoyo, seguimos de cuclillas, vale, súper importante, esta posición, vale, muy bien, de aquí, apoyo las manos delante, y levanto cadera, estiro rodillas, talones al suelo, vale, y flexiono, me coloco adelante, vale, otra vez, manos, estiro, muy bien, flexiono, muy bien, perfecto, arriba, estiro, rodillas, y bajo, vale, como veis, lo hacemos bastante dinámico, vale, estiro, venga, flexiono, muy bien, eso es, apoyo, arriba, estiro, y bajo, metamos ahí, otra vez, estiro, muy bien, y bajo, perfecto, última, estiro, y bajo, muy bien, perfecto, en esta posición, vamos a subir arriba, ahí está, muy bien, abrimos ahí un poquito las piernas, cojo aire, soplo, manos delante, flexiono un poquito a un lado, un poquito a otro, vale, venga, como decía, esta sesión va a ser un poquito más dinámica que las demás, nos vamos a mover un poquito más, llevamos ya unas cuantas sesiones, y tenemos que tener ya un poquito de consciencia corporal, y de control postural, vale, eso es, aguanta ahí, un poquito más, vale, paro en el centro, echo hombros para atrás, fantástico, junto los pies, estiro, brazos arriba, muy bien, crecemos hacia arriba todo lo que puedas, perfecto, bajamos para atrás, estupendo, abrimos un poquito las piernas, giro para un lado, giro para otro, venga, estamos calentando todavía, en esta sesión de pilates, que ya os digo que va a ser bastante dinámica, y muy divertida, ya verás, perfecto, soltamos, hombros para atrás, perfecto, juntamos un poquito los pies, hacemos retroversión de la pelvis, bajamos para abajo, eso es, aguantamos ahí, muy bien, un poquito más, eso es, perfecto, muy bien, ahora apoyamos las manos delante, peso sobre las manos, y cuando voy a levantar, voy a abrir un poquito los pies, vale, abrimos un poquito los pies, de acuerdo, y de aquí vamos a llevar el peso hacia atrás, y un poquito hacia delante, vale, para atrás, notaremos la cadera como estira de forma diferente, vale, un poquito hacia delante, muy fácil, para atrás, vamos a notar la cadera, los músculos como estiran de forma completamente diferente, como lo hemos hecho antes, vale, por estiramiento de discotibiales, este movimiento es más fácil, vale, por lo demás, notarás la cadera diferente, vale, perfecto, volvemos a poner los pies en posición normal, apoyamos las rodillas, nos sentamos sobre los talones, echamos el peso para atrás, vale, estiramos ahí cuádrices, los tibiales, muy bien, ya aguantamos ahí un poquito, vale, aguanta un poquito ahí, perfecto, manos delante, otra vez, subimos, peso sobre las manos, abrimos un poquito los pies, eso, peso sobre los pies, peso sobre las manos, vale, cuando vayas el peso sobre las manos, retrogresión de la pelvis y un del ombligo, vale, venga, baja ahí, muy bien, vamos, baja ahí, eso es, baja ahí, perfecto, última, baja, muy bien, juntamos un poquito y ahí está, vale, apoyamos el peso sobre los talones, peso para atrás, echamos el cuerpo para atrás, lo que puedas, eso es, estiramos ahí los cuádrices un poquitín, muy bien, perfecto, caemos hacia un lado, vale, y ahora fijaros bien, vamos a colocar el cuerpo, vale, de lado y vamos a apoyar el codo en el suelo, vale, vamos a hacer una progresión, vale, de planchas laterales, colocando rodillas a 90 grados, me agarro de la cadera con la mano contraria, vale, y desde aquí, fíjate, levanto, aguantamos aquí, detrás del hipoporte, aguanta un poquitín, muy bien, y bajamos, relajo, vale, coge aire, hunde el ombligo y sopla, contamos, hasta 5 despacio y bajamos, vale, última, coge aire y sopla, 3, 4 y 5, perfecto, fíjate, en esta posición llevo pies delante y me siento, llevamos el peso hacia adelante, me cojo de las puntas hasta donde llegue, rodillas estiradas y aguantamos ahí, estiramos gemelo, estiramos isquiotibiales, todos esos músculos que tienden a cortarse de la cadena posterior, la frente, intenta llevarla hacia las rodillas, vale, venga, aguanta un poquitín, perfecto, ahora, fíjate lo que hago, simplemente, me echo un poco hacia el otro lado, vale, ¿por qué?, porque si me tumbo hacia allá, me quedo sin esterilla o sin todalla, vale, entonces, nos tumbamos igual que antes, fíjate, rodillas a 90 grados, vale, apoya la mano que tienes por encima delante para equilibriarte bien y mantén una línea entre rodillas, cadera y hombros, vale, apoyamos el peso sobre el codo, si te duele un poco, ponte alguna toalla más o algo que te sea más agradable, vale, cuando tenga ya la posición, me agarro de la cadera y de aquí, levanto, soplo, cuento 5 despacio, 4 y 5 y bajamos, vale, primero hundo el ombligo para adentro, después subo y cuento 5, vale, venga, listo, sopla, ombligo para adentro, cuenta, 1, 2, 3, 4 y 5 y bajamos, vale, venga, última, cojo aire y sopla, cuenta, 1, 2, 3, 4 y 5, vale, otra vez como antes, echo los pies aquí adelante, estiro rodillas, llevo las manos adelante e intento cogerme de la punta de los pies, vale, muy bien, estiro brazos, bajo la cabeza, aguantamos ahí un poquitín, muy bien, sujeta fuerte ahí, perfecto, sujeta fuerte ahí, muy bien, eso es, vale, volvemos a coger y echar el peso en este lado, vale, apoyamos en este lado y ahora flexionamos aquí, apoyo el codo sobre el suelo, vale, rodillas flexionadas, pero atento, ahora voy a apoyar el pie de la pierna que está por encima al final y la que está por debajo flexionada a 90 grados, fíjate, y ahora primero me levanto, sujetándome con esta mano para ayudarme, cojo de la cadera, vale, y de aquí levanto un poquito el pie que tenía en el suelo, ¿lo habéis entendido? El pie que está por encima estaba apoyando en el suelo y ahora lo hemos levantado, vale, cuento 5 y bajamos todo, vale, repito, pierna que está en el suelo, rodilla 90 grados, apoyo sobre rodilla, pierna que está por encima, la estiro, el pie apoya en el suelo, la mano que está por encima me ayuda por delante a equilibrarme y cuando levanto, con la mano que estaba por encima cojo cadera y el pie lo levanto, veréis que cuesta más, tengo que hacer fuerza con la tripa y con el glúteo de la pierna que está apoyando en el suelo, un poquito más y vale, bajamos todo, fantástico, aguantamos ahí, descansamos un poquitín, venga, listo, tercera, arriba, levantas, levantamos el pie y la mano encima, vale, miramos hacia adelante, eso, cuenta 5 despacio y vale, ¿de acuerdo? Muy bien, ejercicios intensos, por eso hay que contar 5, sabes, 1.500 o 1.105, 1.104, 1.103, vale, muy bien, estiramos adelante, como siempre, en cada intervalo de lateral, hacemos este estiramiento para estirar la cadena posterior, la cual tenemos que trabajarlo muchísimo, vale, perfecto, llevamos la cadera al otro lado, vamos para el otro lado, colocamos el codo, muy bien, flexionamos rodilla, vale, pegamos el pie en el suelo, codo flexionado, vale, y de aquí levanto, apoyando sobre el codo, mano en la cadera, arriba, aguanto ahí, vale, bajamos, apoyando la mano delante, descansamos un poquito, vale, siempre cuenta aproximadamente 5 muy despacio y 10 descansando, vale, venga, arriba, levanta, levantamos el pie, la mano aquí, vale, venga, vamos incrementando dificultad poco a poco, vamos a hacer mucho trabajo de cadera, glúteos, abdominales, vale, y como siempre, estirando toda esa musculatura que tiende a estar hipertónica, que necesitamos elongarla lo máximo posible, vale, venga, listo, subimos arriba, la última, sube el pie, ahí está, miramos hacia adelante, aguantamos, perfecto, apoyo la mano y abajo, muy bien, peso hacia adelante, soplamos, eso es, aguanta un poquitín, perfecto, muy bien, descansamos, y volvemos a ponernos en el otro lado, muy bien, hemos hecho las dos rodillas flexionadas, hemos hecho también una estirada, otra flexionada, pero siempre con la mano en la cadera, siguiente nivel, en vez de colocar la mano aquí, lo que vamos a hacer es, levantamos apoyando la rodilla, levantamos el pie, y brazo estira, queriendo estirar todo el lateral de nuestro cuerpo, desde la punta del pie hasta la mano, aguantamos ahí, 5, y volvemos, y al suelo, vale, descansamos un poquitín, ¿de acuerdo? muy bien, venga, listos, arriba, fuerte, brazo, estirando, muy bien, volvemos, posición inicial, perfecto, venga, arriba, última, última, aguanta ahí, vale, perfecto, pies adelante, muy bien, y estiramos, estiramos ahí bien, aguanta ahí, perfecto, muy bien, muy bien, eso es, nos desplazamos un poquito, hacia el otro lado, porque vamos a hacer esas, esos tres bloques, esas tres series, por supuesto, con el otro lado, apoyamos el codo, y rodilla, y ahora, arriba, levanta, no tengas prisa, concéntrate, concéntrate, apoyo la rodilla, el otro pie lo levanto, la mano por encima, intento estirar la espalda, aguantamos ahí, vale, bajo la cabeza, bajo la mano, descansamos un poquitín, cojo aire, listos, hunde el ombligo para adentro siempre, levanta, levanta el pie, y sube ahí, muy bien, perfecto, vale, bajamos, estupendo, solo queda una, solo queda una, venga, arriba, eso es, aguanta, vale, estupendo, giramos, ahí está, estiramos fuerte, aguanta ahí, baja la cabeza para abajo, y eso es, eso es, muy bien, echa el cuerpo bien para abajo, perfecto, bueno, pues seguimos, esta progresión no se ha acabado todavía, nos colocamos de lado, igual que antes, vale, pero ahora, en vez de flexionar las rodillas, las vamos a estirar, vale, entonces, en esta misma posición, vale, lo que vamos a hacer es, levantarnos, apoyando los pies, y nos sujetamos de la cadera, un momento a cinco despacio, muy bien, y apoyamos, venga, mucho ánimo, que este es la última, el último ejercicio de esta progresión, vale, hemos hecho tres, este es el cuarto y último, venga, arriba, solo son tres, vamos, cogemos la mano de la cadera, aguanta, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, y bajamos, apoyo, mano adelante, venga, aguanta ahí, venga, última, arriba, venga, mírame, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, bajamos la cadera, eso es, apoyo la mano, y, volvemos, punto inicial, estiramos, baja la cabeza, aguanta ahí, frente hacia las rodillas, sopla, intenta llegar lo más lejos posible, vale, eso es, baja la cabeza lo que puedas, muy bien, cada vez llegas un poquito más, ¿verdad? Eso es, y ahora, movemos, hacia el otro lado de la esterilla, venga, que es la última, seguramente si llevas un rato ya, el codo, te dolerá un poquito, venga, no te preocupes, que por un poquito no pasa nada, ¿vale? Rodillas estiradas, ponte ahí, coges aquí, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, manos y abajo, ¿vale? Descansas un poquitín, fenomenal, venga, estás, vamos otra vez, arriba, un, dos, tres, cuatro, y cinco, mano adelante, y abajo, ¿vale? aguanta ahí, venga, estás listo, vamos allá, y, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, vale, perfecto chicos, muy bien, esta progresión, de cuatro ejercicios, de planchas laterales, en las cuales se trabaja mucho la cadera, se trabaja mucho los abdominales, toda la fuerza del tronco, y mientras hemos estado estirando en los descansos, la cadera posterior, gemelos, isquiotibiales, zona de la espalda, baja la frente hacia las rodillas, fantástico, muy bien, ahora, muy atentos, ¿eh? Vamos a trabajar estas planchas, ¿vale? de forma frontal, y lateral, ¿vale? para que me podáis ver bien, yo me voy a poner en diagonal, ¿vale? y así vais a poder ver, una buena perspectiva, para poder hacerlo bien, ¿vale? me pongo así, y así yo creo, que lo podréis hacer, muy bien, ¿vale? ¿en qué va a consistir? me pongo en cuadrupedia, ¿vale? las manos a la altura de los hombros, como mínimo, retroversión de la pelvis, levanto, junto los pies, ¿vale? bien pretos, y de aquí, mira, apoyo a un lado, y apoyo a otro, ¿vale? mira, apoyo a un lado, y apoyo a otro, tercera, apoyo a un lado, apoyo a otro, y apoyo rodillas, ¿habéis visto? los pies están apoyados, ¿vale? y van rotando para un lado, y rotando para el otro, a la vez que la cadera, la cadera gira para un lado, y gira para el otro, ¿vale? haremos tres idas y venidas, y volvemos a posición de cuadrupedia, ¿de acuerdo? venga, estamos listos ahí, otra vez, estilo de las piernas, siempre retroversión de la pelvis, un duro ombligo para adentro, y de esta posición, retro de tripa, derecha, izquierda, ¿vale? derecha, que rote la cadera, ¿vale? la cadera es rota, las manos y los codos, quietos, ¿vale? apoyamos las rodillas, y nos sentamos, ¿veis que bien? es muy fácil, importante, pon los pies juntos, ¿vale? porque si no, no puedes caer hacia un lado y hacia el otro, y la cadera que vaya rotando, ¿vale? venga, ¿listos? venga, apoyo manos, hunde el ombligo para adentro, estira piernas, junta los pies, rotamos, pum, a un lado, pum, al otro, ¿vale? a un lado, al otro, ¿vale? a un lado, venga, al otro, a un lado, y al otro, muy bien, flexionamos, perfecto, sopla, eso es, muy bien, vamos a seguir, que en esta posición de plancha, en vez de girar a los lados, vamos a hacer unos movimientos con las piernas, ¿vale? venga, súper importante, estos ejercicios de planchas, para todos los transversos, los abdominales profundos, y mantener la pelvis en posición neutra, ¿vale? siempre la mirada hacia abajo, ¿vale? incluso en el suelo, incluso en el suelo, para poderlo ver bien, ¿vale? venga, de aquí, levantamos, y fíjate, subo, rodilla, empujo, y apoyo, subo, empujo, y apoyo, ahí, empujo, apoyo, empujo, apoyo, empujo, venga, tres con cada, vuelvo al punto inicial, y rodillas, atrás, piso sobre los talones, y aguantamos, ¿vale? repito, tres con cada, ¿vale? punto inicial, sobre los talones, vamos a hacer tres, ¿vale? venga, apoyo las manos, y aquí, retroversión de la pelvis, levanto, una, empujo, apoyo, 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 ¿vale? rodillas, presionamos, muy bien, aguanta ahí, eso es, perfecto chicos, muy bien, venga, última, pongo las manos, delante, rodillas un poco más para atrás, del ombligo para adentro, venga, de aquí, recojo, empujo, apoyo, recojo, empujo, ¿vale? uno, apoyo, última, apoyo, última, apoyo, flexionamos, echamos para atrás, perfecto, ¿vale? cojo ahí, le soplo, perfecto, ¿vale? muy bien estos ejercicios, estoy seguro que os ha salido muy bien, voy a colocar otra vez, la toalla, para que me veáis bien, ya lo que vamos a hacer es, sentarnos, ¿vale? nos sentamos aquí, ¿vale? cogemos de las rodillas, espalda recta, arqueo un poquitín, espalda recta, arqueo un poquitín, espalda recta, arqueo, espalda recta, arqueo, eso que se estire bien la espalda, muy bien, manos delante, ¿vale? fíjate bien, y ahora estira fuerte, las dos rodillas juntas, ¿vale? estira fuerte, eso es, las dos rodillas, estira, las dos rodillas, venga, arriba, venga, ese trabajo importante, vamos, estira, cuando vas para atrás un poquito el cuerpo, estiras, ¿vale? estiras, estiras, venga, importante, venga, estiras, venga, estiras, un poquito más, estiras, fantástico, nos cogemos de las rodillas, hombros para atrás, arqueas un poquito, y arriba, y arriba, arqueas, y arriba, arqueas, y arriba, arqueas, arriba, última, y arriba, perfecto, otra vez, manos delante, ¿vale? estira, ¿vale? hace retroversión de la pelvis, arqueas para atrás, y estiras la rodilla, ¿vale? retando fuerte la tripa, y los cuadrices, ¿vale? estira, flexionas, venga, estiras, flexionas, estiras, flexionas, estiras, flexionas, un poquito más, venga, estira, flexiona, un poquito más, ¿vale? sujetamos, espalda recta, mira hacia adelante, venga, y a la espalda, y recto, arquea espalda, y recto, arquea la espalda, y recto, un poquito más, arquea, y recto, un poco más, arquea, recto, un poco más, recto, última, recto, muy bien, atentos, última, manos, fuerte arriba, venga, coge aire, sopla, coge aire, sopla, coge aire, sopla, coge aire, sopla, coge aire, coge aire, coge aire, coge aire, coge aire, coge aire, un poco más, vale, perfecto, espalda recta, arquea, espalda recta, arquea, espalda recta, arquea, espalda recta, un poquito más, arquea, última, espalda recta, arquea, vale, estiramos las rodillas, vamos a tocar la punta de los pies, bajamos la cabeza para abajo, aguantamos un poquitín ahí, baja la cabeza todo lo que puedas, muy bien, listos para tumbarnos boca arriba, vale, venga de aquí, baja la barbilla, al esternón, mírate el ombligo, a retroversión de la pelvis, apoya esa espalda, subimos brazos para arriba, brazos completamente estirados, subimos las dos rodillas, apoyamos bien las lumbares en el suelo, vale, y estira, rodillas, flexiona, estira, las dos juntas, estira, venga, punta de los pies, que te miren hacia ti, venga, estira y flexiona, ahí está, estira, flexiona, muy bien, un poquito más, perfecto, vale, llevamos brazos arriba, rodillas, hacia el tronco, ¿de acuerdo? aguanta ahí, sopla, vale, venga, brazos arriba, volvemos a estirar, eso es, eso es, eso es, muy bien, aguanta ahí, arriba, eso es, un poquito más, fuerte, sopla cada vez que estires las rodillas, venga, por tiempo va, la velocidad tiene que ser tu ritmo respiratorio, vale, llevamos los brazos hacia delante, rodillas hacia el pecho, cogemos aire, soplamos, muy bien, aguanta un poquito, perfecto, brazos arriba, para atrás, última vez, arriba, presiona, arriba, venga, estira, venga, estira, estira, aguanta, un poquito más, cada vez que estires las rodillas, sopla, venga, sopla, coges aire, soplas, coges aire, sopla, coges aire, coges aire, coges, venga, coges aire, sopla, última, sopla, muy bien, perfecto, rodillas hacia el tronco, bien, estupendo, ahora llevamos los brazos flexionados a los lados, vale, con las rodillas en esta posición, flexionadas, vale, flexión de cadera y de rodilla, mira, bajas hasta abajo, subes arriba y flexionas, vale, bajas, hunde el ombligo para adentro y arriba, baja y arriba, baja y arriba fuerte, venga, baja, fuerte arriba, baja, arriba, venga, sopla, flexiones, soplas, coges aire, soplas, eso es, coge aire, sopla, arriba, coge aire, sopla, coge aire, un poco más, sopla, coge aire, sopla, última, vale, cogemos de las rodillas, flexionamos un poquito, vale, aguanta ahí, muy bien, aguanta esa posición, eso es, fenomenal, abrimos brazos, muy bien, listo, venga, pierna derecha abajo, sopla, izquierda, sopla, derecha, sopla, izquierda, sopla, derecha, arriba, venga, eso es, fuerte arriba, venga, eso es, un poquito más, arriba, fuerte arriba, venga, que es la última, reta fuerte la tripa, un poco más, venga, arriba, última, vale, flexionamos rodillas, flexiona bien ahí, muy bien, estupendo, y atentos, último ejercicio fuerte, brazos arriba, estiramos, mira, flexionas un poco y arriba, flexionas la cadera, la rodilla es nada, solo un poquito, mira, venga, fuerte arriba, sopla, sopla, vale, flexiona, es breve pero intenso, ¿eh? llevamos las rodillas al tronco, aguanta un poquitín ahí, venga, arriba, brazos, estira del todo, venga, breve pero intenso, venga, una, fuerte, dos, sopla, tres, venga, cuatro, cinco, seis, hacemos diez, siete, ocho, nueve, y diez, ¿vale? flexiona, venga, haremos una más, ¿vale? vamos, venga, que ya no queda nada, aguanta ahí, brazos arriba, estira, venga, uno, fuerte, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, flexionamos, perfecto, muy bien chicos, ponemos los brazos, como hemos dicho antes, a los lados, llevamos las dos rodillas, hacia un lado, intentamos que el codo contrario, no se levante del suelo, y la mirada, mira al techo, todo el rato, ¿vale? aguantamos ahí un momento, muy bien, una vez que estamos aquí, la pierna que está por encima, en mi caso la derecha, la estiramos, ¿vale? la estiramos, notarás ahí como, el tipo de movimiento, de estiramiento, de estiramiento es diferente, porque exigimos mucho más, a toda esa cadena posterior y lateral, en el movimiento, ¿vale? aguanta, muy bien, volvemos a flexionar, y la llevamos al centro, ¿vale? y vamos a hacerlo con el otro lado, en giro un poco, porque si no yo choco contra la puerta, ¿vale? vamos primero, al suelo, estiramos bien ahí, y después, estiro rodilla, muy bien, aguantamos ahí, baja un poquito el pie hacia abajo, eso es, un poquito ahí hacia abajo, si te fijas, puede llegar un momento en el que se te levante el brazo, no pasa nada, ¿vale? y estiramos bien la cadera, cuando estiras la rodilla, notas de verdad, ese pinchazo ahí, en todas las fascias, músculos, justo ahí en la cadera, ¿vale? presionamos la rodilla, ves al flexionar, puedes hacer el movimiento mucho mejor, ¿vale? y volvemos, ¿vale? hacemos una vez a cada lado, eso, bajamos a un lado, y estiras la pierna, ¿vale? hacia arriba, y pierna estirada lo que puedas, ¿vale? aguantamos un poquitín ahí, perfecto, nota como te estiras toda la cadera, vale, flexionamos, volvemos al punto inicial, vamos al otro lado, despacio, al otro lado, y estiramos la pierna, ¿vale? muy bien, aguanta ahí, pero me da, un poquito más, vale, flexiono, volcimos, eso es, llevamos las rodillas hacia el tronco, apoyamos los pies en el suelo, y vamos a mirar al ombligo, levantamos, tocamos la punta de los pies, ¿vale? bajo la cabeza para abajo, llevo la frente hacia las rodillas, muy bien, aguantamos ahí, perfecto, apoyo las manos detrás, apoyo los talones, manos delante, subo para arriba, soplos, hombros para atrás, eso es, hombros atrás, hacemos los círculos, tenemos los círculos también por los brazos, para atrás, círculo brazo, y bajamos y soltamos todo el cuerpo alante, cabeza colgando, llevamos lo máximo que podamos, lo máximo posible, a la cabeza colgando, eso, perfecto, subimos despacito, muy bien, ponemos la cabeza, a un lado, al otro, al otro, al otro, muy bien, estupendo, bueno, ya ha sido un atlas un poquito, diferente, con movimientos nuevos, un poco más dinámica, pero que os haya gustado, nos vemos, en la próxima sesión.